¡Bienvenido a VidaFoods! y permite que la liberación del activo sea mucho más eficaz, liberándose justo donde interesa que el activo funcione en el ingrediente. Hemos hecho encapsulación y una modificación de la superficie de las cápsulas para que ésta se adhiera. Inicialmente era microencapsulación por spray de ayer y luego una reacción química para unirnos con estas propiedades de muc adhesividad. Estamos en AINIA, somos un centro tecnológico en Valencia y puedes contactar con nosotros para este tipo de desarrollos. ¡Hasta luego! ¡Hola! Ah, que se me había olvidado contarte, aparte de lo que ha comentado mi compañero Daniel antes, que también podemos trabajar para microencapsulación con liberación dirigida. En este caso estaríamos hablando de pétreos de anclaje a superficie, lo cual permite que las microencapsulas se adhieran a un tipo celular concreto, por ejemplo los queratinocitos, liberando el principio activo de interés, lo cual es súper interesante para los productos cosméticos. Podemos liberar directamente un principio activo en el tipo celular de interés. De nada, y si tenéis cualquier otra duda siempre nos podéis volver a consultar. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad. ¡Gracias!